Hola, soy Patricia Cachú y soy la directora de la Licenciatura en Diseño de Modas en la Universidad de Londres. La Licenciatura en Diseño de Modas inicia en la Universidad de Londres desde el año 2007. Tenemos ya 10 años consolidados como una de las universidades que imparten esta carrera. Tenemos muchos egresados ya en el campo profesional. Bueno, la Universidad de Londres tiene un carácter particular que la distingue de otras escuelas que imparten la carrera de Diseño de Modas. Nosotros pretendemos formar lo que son empresarios. Creemos que la mayoría de los chicos que quieren estudiar Diseño de Modas anhelan tener su marca particular, su propia empresa. Las fortalezas de los diseñadores de modas de la Universidad de Londres son diversas. Una de ellas es que sí nos centramos también en que los estudiantes aprendan todo lo que es la parte técnica de construcción, de las prendas, el patronaje, todo lo que tiene que ver con producción tanto más artesanal como industrial. Pero por otro lado también nos importa mucho toda el área de negocios, que ellos puedan manejar sus marcas, que puedan tener conocimiento de costos, de presupuestos. Las oportunidades laborales en el campo del diseño de modas en México son bastante amplias. Contamos con una industria de la confección que funciona, que está saliendo adelante aquí en México. Este momento es muy importante porque la gente quiere comprar producto nacional, porque la gente está encontrando un nuevo orgullo de lo que es México. Entonces, esa área de producción de prendas es quizá la principal que los estudiantes buscan y es muy amplia en México. Creo que todo egresado de esta carrera de diseño de modas tiene que tener muy en cuenta que es una carrera de mucho trabajo. Sí existe toda esta área glamorosa y muy llamativa de lo que es la moda, pero también es mucho trabajo. Detrás de eso hay mucha labor muy pesada. Entonces, yo les aconsejaría a los egresados que sean muy perseverantes, que no se rindan nunca. Creo que lo que distingue la Universidad de Londres de otras universidades que imparten la licenciatura en diseño de modas es nuestro perfil hacia formar diseñadores empresarios que puedan montar sus propios negocios de moda y generar empleos en México. Para mí, Patricia Cachú me enorgullece mucho ser parte de la Universidad de Londres porque estamos formando estudiantes que el día de mañana van a ser líderes en México y van a generar cambios positivos para el país. Eso creo que le da mucho sentido a mi vida, tanto como profesora como directora. Hola, soy Patricia Cachú, soy directora de la licenciatura en diseño de modas en la Universidad de Londres y soy U de Londres.